Música Abre mis ojos, que quiero ver como tú. Abre mis ojos, ayúdame a ver. Abre mis oídos, que quiero oír como tú. Abre mis oídos, ayúdame a oír. Abre mis ojos, que quiero ver como tú. Abre mis oídos, que quiero oír como tú. Abre mis oídos, ayúdame a oír. La alegría de tu salvación, crea en mí un corazón puro. No me arrojes lejos de tu rostro, Señor. No me quites tu santo espíritu. Abre mis oídos, que quiero amar como tú. Abre mis oídos, que quiero ver como yo. Abre mis oídos, que quiero oír como tú. Ven y descansa, me aliviaré Abre mi corazón, que quiero amar como tú Abre mi corazón, ayúdame a amar Ven y descansa, me aliviaré Abre mis ojos, que quiero ver Abre mi corazón, ayúdame a amar